A ti igualita que tú, a ti pa' como tú A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú Tú, a ti pa' como tú A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú Maresciallo, no ci prendi, pistola e ne la fendi Le dice Sol Peyron, un bandit, mon amour Fanno i video per ferli, poi chiamano gli agenti Moné sopra l'iPhone, se la vi, sempre tú Maresciallo, no ci prendi, pistola e ne la fendi Le dice Sol Peyron, un bandit, mon amour Fanno i video per ferli, poi chiamano gli agenti Moné sopra l'iPhone, se la vi, sempre tú Tu, a ti pa' como tú A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú Oh 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 Pacchi pieni de mula, por mi he dado una cura, vende su un S.A. que no se habla con la fula